...de un rey... ...cincuenta... ...CALIMAN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados ¡Así es! ¡CALIMAN! ¡EL HOMBRE INCREÍBLE! La más peligrosa, espectacular y emocionante aventura del hombre increíble En su lucha contra una audaz banda de asesinos jamás imaginada Los Asesinos de la Máscara Roja Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas ¡CALIMAN! Los Asesinos de la Máscara Roja Estelarizada por Enrique del Castillo Carmen Manzano Esteban Siller Ofelia de la Fuente Roberto Araya Mauricio Álvarez Ricardo Lezama Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto de Víctor Fox ¡CALIMAN! 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 ¡Hagan su juego, señores! ¡Hagan su juego! Greta Gary mira desconcertada a aquel sonriente hombrecillo que la observa a través de sus gruesos anteojos. Usted, encantadora señorita, personifica mi suerte porque llegó usted aquí y sin darse cuenta, colocó su bolsa de mano sobre el número dos del tapete de la ruleta. Sí, pero... De su nombre es Greta Gary y contando las letras son nueve, nueve y dos, dos y nueve, veintinueve es mi número cabalístico. He perdido veintisiete veces apostando al número veintinueve y esta vez apostaré y estoy seguro de perder, ¡claro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pero la siguiente apuesta será la número veintinueve! ¡Apostaré al veintinueve y ganaré con el veintinueve! Sencillo, ¿no le parece? ¡No va más! ¡No va más! El hombrecillo queda mirando picamente la ruleta que va deteniéndose al tiempo que la pequeña esfera de marfil marca un número. ¡Catorce rojos! ¡Catorce rojos! ¡Se da cuenta! El cálculo no falla. ¡Perdí, perdí! Sí, pero la siguiente apuesta será la definitiva. Apostaré al veintinueve por vigésima novena vez consecutiva. Teniéndola a mi lado, ¡jajá! ¡Ganaré! ¡Ganaré, hermosa señorita! Greta lo mira interrogante y exclama... Un momento, amigo mío. ¿Eh? Acepto toda esa maraña de apuestas, claves y números, pero usted afirma que mi nombre se compone de nueve letras y que son parte de su clave. Sí, así es. Ajá. Pero dígame, señor Koch, ¿cómo se ha enterado que mi nombre es Greta Gary? ¿Acaso es usted un policía? El hombrecillo deja de sonreír y hurga sus bolsillos buscando fichas. Luego responde con absoluta serenidad. Ah, policía, oh, no, no. Le aseguro que todo puedo ser menos policía. ¿Cómo ha sabido entonces mi nombre? ¡Hagan su juego, señores! ¡Hagan su juego! Usted me lo dijo, ¿no es cierto? ¿Yo? ¿Pero qué es? Estoy seguro que usted, al detenerse a mi lado, dijo en tono cortés y amable. Mi nombre es Greta Gary y me siento complacida de conocerle, señor Koch. Estoy seguro que lo dijo. ¿Se equivoca? Yo... Suele ocurrir a veces que a uno se le olvida lo que dijo un momento antes, pero usted mencionó su nombre. ¡Puedo jurarlo! ¡Hagan su juego, señores! ¡Hagan su juego! Y ahora... Ah, será mi momento definitivo. Esta vez ganaré al número 29. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde puse yo mis fichas? Estoy seguro que traía más en este bolsillo, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está el... Greta lo mira con desconcierto. Aquel hombrecillo resulta un personaje desconcertante. Y Greta lo ve fijamente, tratando de advertir algún movimiento sospechoso que revele sus intenciones. ¡Hagan su juego, señores! ¡Hagan su juego! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¿Dónde escondí yo esas maladadas fichas? ¡Uy! ¿Será posible que lo haya perdido todo y ahora? ¡Ay! ¡Y ya no puedo seguir apostando! Señor Koch, usted tiene que explicar su actitud. Nunca lo he visto en mi vida. No mencioné mi nombre en ningún momento. Y usted sabía cómo me llamo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hagan su juego, señores! ¡Hagan su juego! ¡No, no, no! Resulta ahora que tengo la oportunidad de ganar. Y no me queda absolutamente una ficha en los bolsillos. Y no tendré tiempo de ir a comprar fichas y regresar a tiempo. ¡Hagan su juego, señores! Responda. ¿Quién es usted? ¿Cómo supo mi nombre? ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor, señor Grupié! Si me permite apostar con dinero en efectivo, yo necesito que... Lo siento, caballero. Solo se admiten fichas. ¡No, pero no se da cuenta de que... ¡Hagan su juego, señores! ¡Hagan su juego! ¡Oh, Dios mío! No podré apostar. Y estoy seguro que ahora ganaría con el veinte. ¡No va más! ¡No va más! El hombrecillo mira fíjamente la ruleta girando y sus ojos parecen agigantarse detrás de los gruesos cristales de sus anteojos. Greta Garin lo mira interrogante y desconcertada. ¿Quién diablos es usted, señor Ford? ¿Por qué sabe mi nombre? ¿Quién es usted? ¡Veintinueve negros! ¡Veintinueve negros! La veja ¡Veintinueve negros! ¡Veintinueve negros! Lo sabía, todos los que hacen telonismo, lo sabía, lo sabía. Un gesto de tristeza ensombrece el rostro del anciano. Sus ojos están fijos en la ruleta, donde la pequeña esfera se haya colocada en la casilla veintinueve. Greta lo mira interrogante y el anciano voltea a verla. Y se dio usted cuenta. Mis cálculos resultaron correctos. Y yo sabía que esta vez saldría el veintinueve, pero... ¡Ay, olvidé un simple detalle! Tener fichas en mi bolsillo. ¡Ay, poco a poco las fui perdiendo en las anteriores apuestas! Y cuando llegó el momento preciso... ¡Ay, no pude ganar! Señor Corp. Creo que usted y yo debemos hablar largamente. Le ruego que vayamos a un lugar tranquilo. ¡Ay, señorita Gary! Son las tres de la madrugada y jamás estoy despierto a estas horas. Ha llegado el momento de retirarme. ¡Hagan su juego, señores! ¡Hagan su juego! Espere usted. Debe explicarme todo esto. ¿Cómo es que ha sabido quién soy? ¿Por qué se ha dirigido a mí? ¡Ay, ay, no por ahora! Créame, que no acostumbro estar despierto a estas horas. Estoy seguro que tendré... Esta ha sido una noche de sorpresas. Necesito descansar, ¿sabe usted? Pausadamente, el hombrecillo seca el sudor que perla su frente y mira con expresión sonriente hacia la mesa de juego. ¡Ay, bien! Ya tendré oportunidad de la revancha. ¡Hagan su juego, señores! ¡Ah, me aconsejo que juegue al número 29! Estoy seguro que repetirá el pleno en las próximas jugadas. Ha sido un placer, señorita Gary. Pero, ¿tiene usted que decirme que...? Bueno, aquí le ofrezco mi tarjeta, ¿eh? En esta dirección me encontrará usted en el momento en que me necesite. Y fue un placer saludarla, señorita Gary. El hombrecillo se inclina sonriente ante Greta y da media vuelta al tiempo que agrega... Mis saludos a Sebastián. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Mencionó a Sebastián? ¡Oiga, espere! Greta trata de dar alcance al extraño hombrecillo que se aleja arrastrando levemente la pierna derecha. Pero, entonces, alguien la detiene. ¡Ah, qué suerte! ¿Qué sucede, Greta? Sebastián, tenemos que impedir que se vaya. ¿Que se vaya a quién? ¿De quién hablas? De ese hombre que... Se ha ido. Desapareció. Tenemos que encontrarlo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sucede? ¿Has bebido demasiado o estás loca? ¿De quién hablas? ¿Por qué estás tan nerviosa? De ese anciano. De ese extraño hombrecillo llamado Tomás Koch. Estaba aquí hace un momento y... Bueno, creo que ya no tiene objeto. Ha desaparecido. ¡Hagan su juego, señores! ¡Hagan su juego! ¡La ruleta está corriendo! ¡Hagan su juego! Sebastián mira interrogante a la hermosa rubia. Ella al fin comprende que ya no tiene objeto tratar de seguir a aquel hombre. ¡Hagan su juego, señores! ¡Hagan su juego! Bien, me explicarás, Greta. Es algo que... que todavía no acierto a comprender. Un hombrecillo. Un anciano que dijo llamarse Tomás Koch me llamó por mi nombre. Dijo, no sé qué tontería sobre claves y números cabalísticos. Trató de apostar un número y... Sebastián, creo que ese hombre es un policía que nos persigue. ¿Policía? Sí, un agente secreto, tal vez. Me reconoció. Y al despedirse te dejó saludos. Simplemente dijo, mis saludos a Sebastián. ¿Quién era? Te digo que no lo sé. Nunca lo había visto antes. Tomás Koch. Sí, un anciano. Un anciano que cojea de la pierna derecha y... Esto es tan confuso. ¡No va más! ¡No va más! Nos conoce. Nos ha identificado. Estoy segura que se trata de un policía. Tal vez un agente de la Interpol que... ¿Pero es que todo el mundo se entere? Es un hombrecillo misterioso. Dijo que si queríamos verlo, me dejaba su tarjeta. Esta mira. Dale. ¡Bertabúrdasme! Esto no es una tarjeta, simplemente un ticket de apuesta del hipódromo. ¿Qué? Se burlaron de ti, Greta. ¡Se burlaron! ¡Veintinueve negros! ¡Veintinueve negros! ¿Qué? ¿Veintinueve negro? ¿Repitió como ese hombre lo dijo? No entiendo ni una palabra. El hombrecillo afirmó que repetiría el número. ¿Y acertó? Sebastián, tengo miedo. Te digo que puede ser un agente secreto que nos persigue. Sabe quiénes somos y... Espera. Tal vez sea un agente de la organización que nos vigila. ¡Veintinueve negros! ¡Veintinueve negros! ¡Veintinueve negros! Sebastián sostiene el vaso con whisky en sus manos y sonríe tranquilo mirando a Greta La rubia mira fijamente aquel ticket del hipódromo que el extraño hombrecillo le ha dado Bien, bien, vayamos por partes Al acercarte a la mesa de ruleta ese hombre te abordó sorpresivamente Acariciéndome la espalda Y ya orgulló que le traería suerte porque... Sí, 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 sí Porque tu nombre tiene nueve letras y el nueve con el dos compone la cifra veintinueve Sí Que era la de su suerte, continúa Al preguntarle cómo sabía mi nombre afirmó que yo se lo había dicho Vaya sí mismo ¿Y no lo hiciste? Por supuesto que no Él sabía mi nombre Después apostó y perdió Luego cuando según él llegaba su momento de suerte ya no tenía fichas para apostar Trató de hacerlo utilizando billetes pero el croupier no lo aceptó Salió premiado el número veintinueve Fue entonces cuando se despidió agregando saludos a Sebastián No hay duda que nos conoce perfectamente ¿Y por qué dejó ese ticket del hipódromo diciendo que era su tarjeta? ¿Y que volveríamos a vernos? Un tipo singular, no hay duda Tomás Tomás Debemos recordar ese nombre ¿Pero quién puede ser? ¿Un policía que sigue nuestra pista desde Río? ¿Conoce nuestros movimientos o...? ¿Puede ser alguien de la organización destinado a servir de contacto? Me inclino por eso último Estoy seguro que Tomás Toc pertenece a la organización ¿Recuerdas? Recibimos un mensaje secreto ordenándonos acercarnos a la ruleta donde recibiríamos órdenes ¿Quieres decir que ese hombre hizo el contacto de esa manera tan extraña? Exacto Exacto querida La organización tiene agentes singulares y desconocidos En eso escriba su fuerza En que nadie sabe exactamente quién es quién ¿Pero cómo volveremos a ver a ese tal Tomás Coc? Dejó esto, ¿no es cierto? Un ticket del hipódromo Valiente cosa ¿No te das cuenta que significa que lo encontraremos precisamente en el hipódromo? ¿Qué dices? Está claro Su tarjeta de visita es un ticket del hipódromo Significa que podremos encontrarlo en el hipódromo Y entonces recibiremos el Órdenes de la organización Podrás identificarlo, ¿no es cierto? Ah, sí, claro, es inconfundible Un hombrecillo de baja estatura Sonriente De gruesos anteojos Y ya arrastra la pierna derecha notablemente Pues ese es nuestro hombre El contacto de la máscara roja que pronto tendremos que volver a ver ¿De acuerdo? Sebastián Si fuera un policía Sabremos pronto, menina ¿Sabes? Mañana funciona en el hipódromo de Maracaibo Y allí estaremos tú y yo para descifrar el enigma de Tomás Cook La balsa se desliza suavemente arrastrada Por las fuertes corrientes del Chambivas Calimán permanece inmóvil Contemplando la aurora que despunta en las selvas exuberantes Que los rodean Solín, haciendo equilibrio en la balsa Mira fijamente a la hermosa nativa Que maneja con destreza la larga vara Guiando la balsa en rumbo exacto Calimán Se arrodilla cerca del muchacho Al tiempo que dice mirando a Ixtacumá Asombroso, ¿verdad? Ixtacumá sabe conducir la balsa Sorteando las fuertes corrientes del río ¿Crees que podamos confiar en ella? No ha vuelto a decir una palabra Desde que logró escapar de la furia de sus hermanos de raza Eso mismo me parece sospechoso Creo que no hay motivos para desconfiar de ella Ya ves, si bien es cierto que por ella estuvimos a punto de caer Nuevamente prisioneros de la tribu Ella estuvo a tiempo para ayudarnos a escapar A bordo de esta balsa Es extraordinaria su belleza Como asombrosa su destreza al navegar por este río La nativa Ixtacumá Luce en toda su belleza primitiva Semicubierta apenas por la piel del jaguar Su esbelto cuerpo musculoso Es como la viva imagen de una estatua bronceada De larga cabellera negra que cae caprichosa en su espalda desnuda Su expresión un tanto salvaje Le da un mayor encanto que fascina a Calimán Con movimientos precisos y acompasados Hunde la larga pértiga guiando la balsa con seguridad El pequeño Solín Dice a su singular amigo en tono confidencial Oye Está dispuesta a no separarse de nosotros, ¿verdad? Así es, Solín Nos acompañará en el viaje hasta encontrar el gran río El majestuoso Amazonas Por esta ruta llegaremos a un poblado llamado Paráin Cerca ya del gran delta del Amazonas Un sur de Simbo Taburra en el oceno plantito Un hermoso viaje, ¿verdad? ¡No sapato! ¡No sapato! ¡No sapato! ¡No sapato! La balsa continúa su vertiginoso viaje arrastrada por las corrientes del gran río. Calimán continúa admirando a la hermosa nativa Ixtacumá, que con destreza asombrosa guía la embarcación a través de las turbulencias del río Chambivas. Y Solín siente que el sol quema a sus espaldas. Es un largo viaje hasta el poblado de Parainú, ¿no es verdad? Ajá, mil kilómetros más o menos a través de esas tierras exuberantes. Claro que aprovechando los rápidos del río haremos el trayecto en un par de días. Si es que no surgen más problemas como otra tribu salvaje que quiera capturarnos. En estas zonas el enemigo más temible es el mismo río. Sus corrientes son traicioneras y el menor descuido puede resultar de consecuencias mortales. ¿Tienes hambre, Solín? Mucha. Bien. Atraparé algunos peces desde la balsa utilizando astillas a modo de arco. Creo que... Oh. Oh, espera. ¿Qué sucede? Peligro a la vista. Ixtacumá, ¿me oyes? La hermosa nativa reacciona mirando a Calimán y este señala hacia algo que surge amenazante y extraño en el agua. ¡Ahí, cuidado! ¡Es Ixta Amalá! ¡Ixta Amalá! ¿Ixta Amalá? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué nuevos peligros surgen en el camino de los aventureros? ¿Qué trampas acechan en aquellas tierras peligrosas? ¿Quién es aquel extraño hombrecillo llamado Tomásco? ¿Qué golpe audaz planea la organización de la Máscara Roja en Paracaibo? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... Los Asesinos de la Máscara Roja. Y recuerde, donde haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está... ¡Calimán! ¡Caballero con los hombres! ¡Dalante con las mujeres! ¡Pierna con las mujeres! ¡Implacable con los malvados! ¡Así es! ¡Calimán! ¡El Hombre Increíble! La más peligrosa, espectacular y emocionante aventura del Hombre Increíble, en su lucha contra una audaz banda de asesinos jamás imaginada. ¡Los Asesinos de la Máscara Roja! ¡Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, Calimán! ¡Los Asesinos de la Máscara Roja! ¡Los Asesinos de la Máscara Roja! ¡Calimán! 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 Mientras la hermosa nativa guía la balsa, sorteando las peligrosas corrientes del Chambivas, Calimán observa las exuberantes selvas que surgen ante sus ojos. El pequeño Solín procura guardar el equilibrio sobre la balsa en aquel viaje a través de zonas casi inexploradas. ¿Por estas selvas no hay tribus peligrosas como las de los tapullos, Calimán? ¡Oh, por supuesto que sí, muchacho! Hay aldeas perdidas entre la selva donde se vive en forma primitiva y salvaje. Pero ahora el enemigo más peligroso al que nos enfrentamos es precisamente el rey. Observa, Solín. Sus rápidos son capaces de arrastrarnos contra las rocas que portan labredores. Pero mientras nuestra hermosa compañía guía la balsa, podemos sentirnos tranquilos. ¡Calimán! Mira a la hermosa nativa. Está semicubierta con la piel de jaguar. Y él admira su destreza manejando la vara larga que le sirve para controlar el avance de la balsa. ¿Tienes hambre, Solín? Sí, señor. Me lo imaginaba. Bien, atraparé unos peces del río utilizando astillas de la balsa a modo de artones. Y ten cuidado. No te confíes. Que el menor descuido puede hacerte caer entre esas fuertes corrientes. Estoy seguro que llegará... ¿Qué es eso? ¡Estacomá! ¿Me oyes? La hermosa nativa reacciona al escuchar que Calimán la llama. Sus grandes ojos negros quedan fijos en la atlética figura del hombre increíble. ¡Estamalá! ¡Ahí, cuidado! ¡Es un istamalá! La nativa mira hacia donde Calimán señala y queda inmóvil como paralizada por la sorpresa. ¡Estamalá! ¡Eso es bien, Calimán! ¡Ahí está, Estamalá! ¿Estamalá? ¿Qué es eso, Calimán? El máximo peligro de estos ríos, Miriam. Mira hacia allá y descubrirás que es Istamalá. El muchacho mira hacia donde Calimán señala, descubriendo algo. Un cuerpo que surge a intervalos entre las corrientes del río. ¿Qué es eso? Parece... Parece un monstruo. ¡Estamalá, Furiosa! ¡Furiosa! ¿Y quién le contra nosotros? Están inmóviles haciendo equilibrio sobre la balsa. Mirando a una extraña criatura que se acerca a ellos. ¡Es una serpiente gigantesca! Sí, muchacho. Es una anaconda. Una variedad de serpiente de agua y tierra que reina en estas zonas. ¡Es gigantesca! ¡No puedo creer lo que mis ojos ven! ¡Una anaconda! Una gigantesca serpiente que surge a intervalos ante los asombrados ojos de los aventureros. Su cuerpo simuoso de espeso grosor es de una longitud aproximada de 30 metros y ondula su cuerpo verdoso confundiéndose entre los rápidos del río. ¡Es feroz! Bueno, eh... Si es cierto que la anaconda no ataca jamás al hombre. Suele ser una bestia fácil de irritarse. Y cuando está hambrienta ataca todo lo que ve que se mueve a su alrededor. ¿Será capaz de atacarnos? Nadie puede saberlo, Solín. ¿Pero cómo ataca? ¿Muerde? ¿Enrosca su gigantesco cuerpo como las serpientes? No, no, Solín. No. La anaconda no muerde ni envuelve con su gigantesco cuerpo a sus víctimas, presionándolas hasta asfixiarlas. No. La anaconda es pacífica hasta cierto punto. Y se alimenta solo de hierbas que crecen a la orilla de lo crioso o de plantas acuáticas. Menos mal. Si fuera carnívora, ahora mismo me podría rezar. Pero no cantes victoria, Solín. Aunque la anaconda es ardiente, ¿verdad? No por eso deja de ser peligrosa. Observa. Un golpe de su descomuna al cuerpo serviría para destrozar la balsa y arrojarnos al agua. Y eso sería demasiado peligroso. Pues tendríamos que nadar entre las fuertes corrientes. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esta mala ataca! ¡Ataca! ¡No viene contra nosotros! ¡Está furiosa! Agárrate bien de la balsa, Solín. Ese monstruo de río nos ataca y será como un acorrazado y vistiándonos. ¡Cuidado! La Vega. La Vega. Están paralizados por la sorpresa. Calimán, Solín y la hermosa nativa miran pícamente a la monstruosa serpiente que se acerca a ellos. Ven surgir su cuerpo tan grueso como el tronco de un árbol de color verdoso y de una longitud aproximada de 30 metros. ¡Viene contra nosotros! ¡Cuidado, cuidado! ¡Agárrate bien a la barça, Solín! ¡El impacto será brutal! ¡Desapareció bajo el agua! ¿A qué man se habrá ido? No, no muchacho. Ahora es precisamente cuando va a atacar. ¡Agárrate bien! ¡No te confíes! ¡Cuidado, cuidado! Son instantes de expectación. Los tres aventureros se echan boca abajo sobre la balsa procurando aferrarse con todas sus fuerzas, preparándose a un impacto brutal. ¡De pronto! ¡Cuidado! La balsa es sacudida violentamente. La gigantesca serpiente surge amenazadora. ¡Miren! ¡Miren! El pequeño Solín surge en la enorme cabeza de la anaconda abriendo las calces. Un muchacho la mira aterrado y Calimán se dispone a intervenir. ¡Vamos, venus! La enorme serpiente, enroscando su cuerpo debajo de la balsa, amenaza con echarlos al agua. Calimán sostiene entre sus recias y musculosas manos la vara, que sirve de guía en la balsa. Y sin pensarlo más, descarga un golpe en la cabeza del monstruo. ¡Toma! La vara se estrella con violencia en la cabeza de la gigantesca anaconda, que se revuelve curiosa azotando a la balsa. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí viene otra vez! La anaconda ataca. Vuelve a surgir su enorme cabeza por encima de la balsa. Solín y Granativa permanecen tirados boca abajo en la balsa. Y Calimán descarga otro golpe con la vara en la cabeza del monstruo. ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Un siguiente impacto en la cabeza del monstruo provoca una fuerte sacudida en la balsa. Granativa y Solín están a punto de caer, pero la desesperación los hace duplicar sus fuerzas y permanecen aferrados a la embarcación. Calimán está a punto de caer al agua, pero con agilidad felina logra mantenerse a pie firme, viendo que la anaconda desaparece bajo el agua. Bien, creo que se ha ido. Desapareció. La vas a cabo de los golpes. No, no, esos monstruos son fuertes y vigorosos, Solín. Los golpes que las estén en la cabeza solo sirvieron para asustarla. Tal vez... Calimán, tu hombre fuerte, vencerá esta malar. Tu hombre fuerte, Calimán. Qué susto llevamos, ¿verdad? Cuando vi su enorme cabeza junto a nosotros, creí que iba a morderme. Tú dijiste que no atacaba y que no era carnívora. Así es, Solín. Aunque la anaconda se alimenta de vegetales y plantas ecuáticas, es capaz de arrancar la cabeza de un mordisco. Creo que ha decidido dejarnos en paz. Sí, le diste duro en la cabeza, ¿eh? La calma va volviendo lentamente a ellos. Solín y la nativa se incorporan sobre la balsa. Miran a su alrededor. No hay peligro a la vista. Ahora podremos continuar nuestro viaje. Creo que... ¿Qué pasa? ¡Echiza otra vez! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Solín! De nuevo, por sorpresa. Surgiendo justo debajo de la balsa, lanzando a los aventureros al agua. ¡Solín! ¡Cuidado! ¡Mirado! La balsa vuela en mil pedazos. El golpe de la gigantesca serpiente destroza los maderos unidos que forman la embarcación. Calimán es lanzado al agua junto con sus amigos. ¡Otra! 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 ¡Solín es arrastrado por las fuertes corrientes! Calimán, sin perder un instante, se lanza en busca de su pequeño amigo, mientras la enorme anaconda destroza los restos de la balsa, golpeando con su descomunal cuerpo. ¡Mantente a flote, Solín! Voy y te ayuda. Los tres son arrastrados por las fuertes corrientes. ¡La muerte rota cerca de ellos! ¡Otra! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí, señor. Hay que ver la fuerza. La fuerza con que golpeó la base. Hay esos pedazos y nosotros seguimos volando hacia el agua. ¡No, no, no! Hablamos de morir milagrosamente. ¿Debía haber pensado que el anaconda no es fácil de vencer? Nos dio una lección de astucia. Cuando queríamos haberla vencido, atacó contra la glada furia. ¿Viste, Calimán? ¿Eres valiente? ¿Y nadas como un pez? Y tú, Calimán, eres fuerte. Fuerte y valiente. Quedan derrumbados en la hojarasca algunos instantes, recuperando las fuerzas perdidas. Luego, el hombre increíble se incorpora. Con agilidad de tigre, trepa por el tronco de un árbol semiderrumbado y sus recias y musculosas manos abren el follaje para contemplar el sitio en que se encuentran. Estamos aún lejos de alguna aldea. Quedremos y continuará marcha a pie. Solín se sienta sobre la hojarasca. Ha tragado agua suficiente para no tener sed las próximas 24 horas. La hermosa nativa Ixta Akumá sonríe al tiempo que acaricia el cabello ensortijado del muchacho. Tú valiente, muchacho. Tú ser valiente. Tengo que serlo, ¿sí? Quiero ser compañero fiel de Calimán. Muchacho, tú decirme. ¿Calimán tener mujeres? Solín arquea a las cejas en expresión de sorpresa. La hermosa nativa se acerca a él agregando en tono interrogante. ¿Calimán tener muchas mujeres? ¿Querer mujeres? ¿Quieres decir si... ¿Calimán tiene esposas? Sí. Sí, tú decir. ¿Calimán tener mujeres? El muchacho sonríe divertido ante aquella pregunta sorpresiva. Se rasca el cabello sin encontrar de pronto las palabras adecuadas para explicar a aquella hermosa nativa. Y responde... Bueno, Calimán puede tener mujeres en el mundo entero. A donde quiera que hemos ido. Las mujeres lo admiran. Pero él quererlas. ¿Quererlas? Sí. Calimán respeta y ama a todas las mujeres. Entonces... Entonces... Calimán no quererme a mí. Escucha, Ixtacuma. Calimán quiere a todas las mujeres, pero no tiene a ninguna, ¿comprendes? Calimán nunca, nunca, nunca se va a casar. Calimán recorre muchos países, muchas ciudades, pero no tiene mujer. El rostro hermoso de la nativa Ixtacuma se ilumina con expresión alegre. Sus grandes ojos de expresión salvaje quedan fijos en el pequeño Solín. ¿Entonces Calimán quererme a mí? Yo ser esposa de Calimán. Yo cuidar Calimán. Yo ser su esclava y mujer. Y tú, tú ser como mi hijo. ¿Yo? Sí. Los tres vivir en selva siempre. Encontrar lugar tranquilo en selvas. Y vivir los tres. Yo esposa de Calimán. Tú, hijo de Calimán. Y mío. Mío. Justo en ese momento, Calimán cae junto a ellos con agilidad felina. Bien. He localizado el sitio justo donde encontrarnos. Caminaremos bordeando el río, siempre hacia el oeste. Y creo que al anochecer, llegaremos al poblado derrubando. Y espero que allí encontraremos nativos que nos ayuden a continuar el viaje a través del río. Ah, pero ¿qué sucede? Se han quedado mudos. Me miran sin decir nada. ¿Qué sucede, Solín? Nada. Simplemente que ya tienes esposa, Calimán. ¿Qué dices? Ixtacumar se ha autonombrado tu esposa y ha decidido adoptarme. Así que yo seré tu hijo, Calimán. Y yo ya mi mamá. ¿El agua que vi tragaste, muchacho, te perturba la cabeza? No, no, pregúntale a ella. La hermosa nativa se incorpora y abraza fuertemente a Calimán. Yo, mujer y esclava tuya. ¿Eh? Los tres vivir siempre aquí en selvas. Calimán hace un gesto de sorpresa. Luego se aparta evasivo. Eh, debemos continuar la marcha ahora mismo. Vamos, Solín. Vamos, Solín, señor. Sí. Calimán hace un gesto de sorpresa. La vega. La vega. Calimán hace un gesto de sorpresa. No, no, no. La marcha es lenta y pesada a través de la selva. Calimán, guiado por su asombroso sentido de orientación, avanza a la vanguardia, seguido de la hermosa nativa y del pequeño Solín. Sus recias y musculosas manos abren la vegetación que es como un gigantesco monstruo verde que trata de aficionarlos. ¿De pronto? Esperen, no se muevan. ¿Qué sucede? Ahí. Miren, Calimán, señala hacia un claro de la selva donde algo se mueve. ¡Es un jaguar! Parece que está herido. Sí, sí, ese jaguar cayó en una trampa. Y está sufriendo horriblemente. Ser una trampa de hombre blanco, así matar jaguares. Sí, sí. El jaguar cayó en una trampa tendida por un cazador. No admito que ese sacrificio ha sido un morrador de la selva por el simple hecho de saciar los instintos de un cazador. ¿Qué vas a hacer? Voy a liberar al jaguar. Quédense, aquí no se muevan. Calimán avanza con paso cauteloso hacia donde el hermoso jaguar se retuerce aprisionado de una pata por una trampa metálica. Calma. Calma, amigo, calma. Oh, calma, yo te libertaré. Calma, pero de pronto... ¿Quién ha disparado contra Calimán? ¿Qué peligros acechan en las selvas? ¿Podrán salir de aquellas tierras salvajes y vírgenes? ¿Podrán continuar su viaje rumbo al oeste en busca del mar? Calimán. ¡Otra superproducción RCN! ¡Calimán! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Pierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. La más peligrosa, espectacular y emocionante aventura del hombre increíble. En su lucha contra una audaz banda de asesinos jamás imaginada. Los asesinos de la máscara roja. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, Calimán. Los asesinos de la máscara roja. Estelarizada por Enrique del Castillo, Carmen Manzano, Esteban Siller, Ofelia de la Fuente, Roberto Araya, Mauricio Álvarez, Ricardo Lezama, Luis de Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase. E interpretando a Calimán, el propio Calimán, en un libreto de Víctor Fox. ¡Calimán! Calimán se detiene señalando hacia un clave. ¡Allí, miren! ¡Allí no hagan el menor movimiento! ¡Ten cuidado! Jaguar está furioso y atacará al primero que se le acerque. Ah, despida, Solina. La fiera más temible es el hombre. Yo me encargaré de librar a ese joven experto que cayó en la trampa del cazador blanco. Esperen aquí. Calimán avanza con paso firme, abriéndose paso entre la maleza. Sus azules ojos están fijos en el hermoso felino que se retuerce furioso, desesperado al no poder librarse de la trampa que le aficiona a una pata. Calimán se detiene a corta distancia de la fiera, quien al verlo lanza un rugido amenazador mostrando sus filosos colmillos. Calma, calma, hermano Jaguar. Que no quiero hacerte daño. Soy tu amigo y quiero ayudarte. Calimán pone en juego otro de sus asombrosos poderes, el de entender y a hablar el lenguaje de las fieras. He venido a ayudarte y debes tener confianza en mí. No debes desconfiar de Calimán, hermano Jaguar. Creme que te libraré de esa trampa que te aprisiona. Calma, 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 calma que Calimán es tu amigo. Se acerca estirando la diestra, con la mirada fija en el felino, que lo mira desconcertado. Oh, sí, lo sé. No confías en mí porque soy un ser humano, pero en verdad te digo que Calimán es amigo de las fieras. Así, quédate tranquilo que ahora mismo os voy a librarte de la trampa. Se inclina sin apartar la mirada del Jaguar. La tierra permanece agazapada, nerviosa, al ver que Calimán se acerca con serenidad absoluta. De pronto, una bala pasa rozando la mano de Calimán, quien se detiene sorprendido. Observa que el proyectil se ha incrustado en el tronco de un árbol a escasos centímetros de la cabeza del Jaguar. Calma, hermano Jaguar. Cierto es que alguien has vigilado y amenazan, pero cumpliré mi palabra. Te dejaré en libertad a pesar de la amenaza de un arma de fuego. ¡Calimán! Con serenidad pasmosa se acerca más a la fiera. Estira la diestra en dirección a la trampa de acero que aprisiona una de las patas del Jaguar. Y ya antes de que pueda tocarla, otra vez una bala pasa rozando la cabeza de Calimán y se incrusta en el tronco de un árbol sacando mil astillas. El hombre increíble queda inmóvil. El Jaguar ruge temeroso. Calma, calma, hermano Jaguar. Tratan de medrimitarnos, pero no es fácil que lo logren. Calimán se mantiene con serenidad pasmosa. Sus azules ojos se mueven inquietos mirando a su alrededor, tratando de descubrir al atacante oculto que lo tiene apuntado con su arma. Está en un lugar estratégico de donde puede disparar sin ser visto. Pero eso, amigo Jaguar, no me detendrá de mis propósitos. He dicho que voy a liberarte y lo cumpliré. Hace un nuevo intento por tocar la trampa de acero que aprisiona la pata de la fiera ¿Cuánto? ¡Tienes respeto, amigo! No quiero seguir gastando parte inútilmente. Le advierto que esta vez dispararé a matar si hace el menor movimiento. La Vega La voz se escucha firme, autoritaria y amenazante. Calimán queda inmóvil. Sus azules ojos se mueven inquietos tratando de descubrir al oculto atacante. Está entre aquellos arbustos. De ahí proviene la voz. Pero es difícil verlo. Debe ser un hombre acostumbrado a la selva puesto que sabe bien cómo ocultarse. Levante las manos y no haga el menor movimiento. Lo tengo en la mira de mi rifle y le aseguro que no voy a malgastar otra mano. Bien. ¿Quién es usted? Por la situación debo pensar que se trata de un cobarde que sólo se atreve a amenazar escondiéndose y con un arma en la mano. ¿Quién es usted? ¡Salga! Yo soy el que da las órdenes, amigo. Puesto que soy yo quien tiene el arma en sus manos. Quédese allí sin hacer el menor movimiento que ahora va a conocer. Calimán queda inmóvil. Necesita ver a su enemigo para entonces decidir lo que tiene que hacer. Solín y la hermosa nativa Ixtacumá ocultos en la maleza permanecen inmóviles mirando a Calimán con los brazos en alto. ¿Quién será? Un cazador blanco. Un asesino de la selva. Ustedes. El muchacho y la india que están escondidos en esos arbustos salgan con las manos en alto. ¿Nos han descubierto? Tengo miedo. Cazador blanco asesino. ¿No oyeron? Salgan inmediatamente de ahí. Caminen reuniéndose con su compañero. De lo contrario dispararé. Los estoy viendo. Y no tienen escapatoria. ¡Obedezcan! Solín Ixtacumá Obedezcan a las órdenes. Vengan hacia aquí con las manos en alto. Sí, señor. Vamos, Ixtacumá. Yo tener miedo. Hombre blanco ser asesino de la selva. ¡Asesino de la selva! No tengas miedo, Ixtacumá. Calimán no permitirá que nos hagan daño. Solín y la hermosa nativa salen de su escondite avanzando hacia el claro de la selva donde el hombre increíble permanece inmóvil. ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! El jaguar aprisionado permanece agazapado con una pata metida en la trampa metálica proñendo nervioso y amenazante. Calma, hermano Jaguar. Te prometí la libertad y cumpliré mi palabra. Un cazador no es suficiente para imponer su ley y orden aunque esté armado. ¡Calmán! Creo que... ¡Quietos ahí! ¡Manténgase con las manos en alto! Me enfadaría tener que gastar parque en ustedes. No hagan el menor movimiento, ¿eh? Calmán, permaneces sereno con las manos en alto tratando de descubrir al oculto enemigo. ¿Quién será? Pronto lo sabremos, Solín. Ahora lo principal es obedecer. No quiero exponerte a una lesión innecesaria. De pronto los matorrales se mueven dando paso a la figura de un hombre de elevada estatura vestido con traje de campaña. Zaragoza y un rifle automático en las manos. La familia está reunida, ¿eh? ¿Quién diablos son ustedes? Mi nombre es Calimán. Calimán. Extraño nombre. Estos son mis amigos. Y ahora soy yo quien pregunta. ¿Quién eres tú? Mateo. Mateo Richards. Debo decir que me siento encantado de conocerlos. ¿Qué trataba usted de hacer con mi pieza, Calimán? ¿Oh? ¿Liderarla? No es legal el pieza de utilicen trampas para capturar a los moradores de la selva. Ah, de veras. ¿Y cómo supone usted que debo atrapar a los jaguares? ¿Con música y flores? No es el método, señor Ringer. Sí, el hecho de atrapar a las fieras es en lo que no estoy de acuerdo. Ah, vamos. ¿Es usted uno de esos puritanos que consideran un crimen la cacería? Me parece injusto que al hombre proviste de armas, trampas, astucia y traición ataque a las fiadas. No es una lucha justa, señor Ringer. Y escúchete. Voy a dejar en libertad a este joven jaguar. ¿Comprende? Voy a abrir la trampa y dejar que escapas a la selva. Inténtelo. Y le meto una bala entre los ojos. Mateo Ringer empuña el rifle de alto poder entre sus manos recias y firmes. De inmediato se adivina que es un cazador profesional acostumbrado al manejo de las armas. Su expresión es de absoluta serenidad. Mantiene la mirada fija en Calimán y el dedo en el gatillo. Aprévase a dejar en libertad a mi presa y le meto una bala entre los ojos. La amiga Calimán calculó las circunstancias. Aquel hombre era un cazador profesional y sabía perfectamente que una pieza como el jaguar significaba dinero en efectivo. Bien, hagamos un trato. Su pieza de casa significa dinero, ¿no es eso? Exactamente. Bien. Si capturo vivo al jaguar se convertirá en 500 dólares contantes y sonantes. Como comprenderá, no estoy dispuesto a renunciar a una fortuna fácilmente. De acuerdo. No quiero estirar no quiero estirar ni echar por tierra a su negocio, señor Ringer ni darle la oportunidad que dispare contra mí. Le propongo un negocio más lícito y sin problemas. Hable. En el bolsillo de mi casaca tengo algunas monedas de oro y esos holandeses que valen un poco más de 500 dólares. serán para usted a cambio del jaguar. Qué dulce. El ahorro, el trabajo y atrapar al jaguar y transportarlo hasta su campomento. Si acepta esas monedas de oro estarán ahora mismo en sus manos. Y creo que... ¡No se mueva! Calma, amigo, calma. Solo quiero mostrarle el dinero. Le he dicho que lo traigo aquí en el bolsillo interior de mi casaca. No creo que desconfía de mi palabra, ¿verdad? Después de todo, usted tiene el arma en las manos. Déjeme analizar bien la situación, amigo. ¿Usted me ofrece esas monedas de oro a cambio del jaguar? Así es. Aunque desprecio su negocio, considero que no es justo privarlo de ser las ganancias. Bien, acepta. ¿Y si me niego? Aún así, pienso liberar al jaguar. Tal vez usted tenía una buena puntería y, pues, me meta a lavarle los ojos. Pero escuche bien. Si falla, no tendrá oportunidad. Antes de que se dé cuenta, antes de que pueda volver a disparar, caeré sobre usted y lo haré pedazos. Hubo un instante de silencio. Ambos se miraban desafiantes. Cada uno medía las fuerzas y la astucia del otro. El cazador empuñaba con firmeza el rifle. Calmán lo miraba sereno. Mateo Ringer sonrió burlón y... Déjeme ver esas monedas. Calmán hundió la diestra hacia el bolsillo interior de su blanca casaca de seda y el cazador levantó el rifle cauteloso. Cuidado con una trampa. Recuerde que usted es el que utiliza trampas. ¿Bien? Vea. Dentro de este saquillo de cuarro están las monedas. Arrójenlas. El pequeño Solín se acercó temeroso hacia Calimán diciéndole en voz baja No. No, Calimán. Nos matará de todas maneras. Tenemos que demostrarle confianza, Solín. No hay mejor arma para defenderse que la seguridad en sí mismo y el aplomo. ¿Qué sucede? Se arrepiente del negocio. No, no. Las monedas son suyas. Aquí las tiene. Calimán arroja la bolsa de cuero que contiene las monedas y Mateo Ringer la atrapa en el aire sin quitar el dedo índice del gatillo del rifle. Ahora utiliza los dientes para abrir el bolso de cuero extrayendo cinco monedas de oro. Muerde con gesto burlón una de las monedas y sonríe satisfecho. Buen oro. Qué bien, amigo, el jaguar es un... Calimán lo mira con cierta displicencia. Solín tiembla de pieza a cabeza y la hermosa nativa ve con furia contenida al cazador. Pero le aconsejo que no se acerque mucho a esa fiera. Sé cómo se las gastan los jaguares. Si acerca una mano se la arrancará de un morbisco. Usted se equivoca. Usted no conoce las fieras. Créame, son más fieles que el ser humano. Jamás atacan a traición. Jamás utilizan trampas. Jamás matan por el privilegio de matar. El jaguar ruge amenazador. La trampa que le aprisiona una de sus patas lo ha enfurecido aún más. Sin embargo, Calimán se inclina mirando a la fiera fijamente. Calma, hermano jaguar. Ahora quitarás libertad. Podrás regresar a su refugio. Calma, hermano. Las recias y musculosas manos de Calimán abren la trampa de acero. Dos palancas provistas de dientes que se cierran aprisionando la pata del jaguar. Mateo Ringer lo mira desconcertado. Por todos los diablos. No puedo creer lo que veo. Calimán está abriendo la trampa. Está cerca del jaguar y este no le hace daño. Calimán se incorpora sin quitar los ojos de la fiera. El jaguar sacude su pata adolorida y ruge mirando a Calimán. Bien, bien. ya estás libre amigo. Huye. Huye y que esto te sirva de lección para que no te acerques jamás a donde el hombre hace charla. ¡Huye! ¡Huye! Por todos los diablos este hombre habla el lenguaje de la fiera y las fieras lo obedecen. Calimán ¿Quién es Calimán? ¡Gracias! La Mega Mateo Ringer, el cazador Se acerca con paso lento y firme hacia Calimán Empuñando aún su rifle de alto poder Por su parte, el hombre increíble le mira sereno Cuidado, no te confíes Ser un asesino blanco, yo conocerlo Matar a traición, mentir y ser asesinos No te confíes, Calimán, mira Todavía tienen el dedo en el gatillo Serenidad Serenidad y paciencia, amigos míos Mucha paciencia El peor enemigo del hombre es el hombre Pero no creo que el señor Ringer sea un asesino El cazador Con paso lento, pausado Debido a su corpulencia Se ha detenido frente a Calimán Luego de clavar su mirada en los azules ojos del hombre increíble Baja el arma Y finalmente Extiende la diestra Déjeme estrechar su mano, Calimán Nunca me imaginé que hubiera hombres que liberaran fieras pagando su precio Y hablen su lenguaje Esta es mi mano Mucho gusto, señor Ringer Se estrecharon las manos con firmeza Y el cazador agregó Ya veo que usted trae tesoros valiosos Sus ropajes son de príncipe Esa esmeralda que lleva en el turbante debe valer una fortuna Además, tiene suerte con las mujeres, ¿eh? ¿Dónde capturó a esa hermosa India, eh? ¿Qué peligro significa aquel cazador profesional? Calimán y sus amigos podrán continuar su peligroso viaje a través de las selvas amazónicas Sebastián y Greta inician un complot para dar un golpe sensacional en Baracaibo En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en Los asesinos de la máscara roja Y recuerde Donde haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble